Hice una gran demostración, una muy buena lucha que tuviste ante el Guerrero Mágico Mira, el Guerrero Mágico es un buen contrincante No sé, estuve a punto de ganarme, pero ganamos la victoria Pues muy bien, muy buena presentación, como cada semana las que has tenido aquí en la 23 Ya también como tu referente en tu casa Así es, ya he estado presentado varias veces aquí Un poco cansados, pero lo logramos Pues muy bien, Rey Lince, gracias y que sigan los triunfos, Lince Muchas gracias